Ayyyy Traigan la boca, que es lo que tengo hechao No se quede un culo sentao Muevan la nuca, todos del lado al lado Que yo ya estoy arrebatao Encendida mi pampara y eso es lo que más le duele Que me pegue yo y no nos quene Anullo la merca pa' que mi dame la espere Y nos quedemos con las mujeres No te olvides de mi, mira que lindo estoy Soy como soy, un chico malo en el club No te olvides de mi, mira que lindo estoy Si tu no estas en eso, ponte clara que me voy Voy, 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 voy 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 Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy Voy, voy Voy, voy 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 Voy, voy Voy, voy Voy Voy, 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 voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!